Los aprehendidos son el militar Alfredo Martínez González, sargento primero de la DIMABEL y César Arriba González de profesión mecánico. Ambas personas estaban en un vehículo a punto de comercializar dos armas de fuego tipo ametralladora de uso policial y militar. Fueron aprendidos en el momento en donde ellos intentaban comercializar estas armas que tenemos acá a la vista. Hemos recibido una información de fuente bastante confiable, por ello se hizo un seguimiento ya con días de antelación y en el transcurso de la tarde con la aprehensión de estas dos personas y la incautación de estas armas es una información por demás exitosa. ¿Estamos hablando de armas de grueso calibre? Así mismo hemos convocado a la gente de la FOPE, igual de la DIMABEL y ellos coincidieron en donde es un fusil ametralladora con calibre 5.56. Sinceramente no manejo el precio real de estas armas, de hecho tengo la información de que ellos trataban de comercializarlo en un valor de 7.500 así mismo con la moneda americana. Los dos aprehendidos deberán presentarse ante el Ministerio Público para explicar el origen de las armas cuyos números de serie fueron borrados.